Canal 4. Tu reflejo. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Conexión Ciudadana. Arraigo. Amor por esta tierra. Sentido de pertenencia. Soluciona los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En todo el estado inicia Conexión Ciudadana. Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles en esta noche. Desearles a todas y a todos los quintanarroenses muchas felicidades en esta noche buena. Me da mucho gusto saludarles. Estamos hoy para la actualización del semáforo epidemiológico de nuestro estado. Les agradezco que estén al pendiente de ello y que sirva este para regir las actividades y las acciones que serán y estarán a partir del próximo lunes 28 de diciembre. Que es cuando inicia este semáforo que vamos en este momento a actualizar. Para la región sur del estado, para la región sur de Quintana Roo, municipios de Otompe Blanco, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, el semáforo esta semana se mantiene en color amarillo. Es decir, semáforo a partir del lunes 28 de diciembre es en color amarillo. Debo comentarles que el riesgo de contagio en la zona sur del estado llegó a .94. Hace unos días hablábamos de que estábamos arriba de 1. Llegamos a niveles de 1.5, de 1.3. Logramos después una disminución hasta de .7, el más bajo que se ha tenido en la zona. Y hoy terminamos esta semana con el punto 94. Una gran acción de todos los habitantes de la zona sur de nuestro estado. Quienes con fortaleza, solidaridad y sobre todo con mucha responsabilidad cuidando de sí mismos y cuidando de sus familias. Entonces, hemos logrado alcanzar muchos mejores niveles y irnos abajo del 1 en el riesgo de contagio. Hay que seguir con esa fortaleza y solidaridad para seguir también avanzando en los colores de nuestro semáforo. Debo comentarles también que la ocupación hospitalaria en la región sur es de 12% en general y 19% en nuestras camas de terapia intensiva en la zona sur del estado. 12% en general, 12% en general, 19% en las camas de terapia intensiva. 21 personas han ingresado al hospital en Chetumal, a los hospitales en Chetumal, desde el 17 de diciembre a la fecha del día de hoy. 21 personas han ingresado al hospital. Por eso hay que cuidarse mucho, porque siguen ingresando a nuestros hospitales, siguen teniendo que haber intubados, siguen personas que se juegan la vida o la muerte aún en esta noche, aún en esta noche de Navidad. Por eso hay que cuidarnos todos, hay que salvar vidas. En la región norte, la región norte de Quintana Roo, semáforo del 28 de diciembre, inicia el 28 de diciembre. Nos mantenemos también en color amarillo. La región norte hoy está en 1.08 en riesgo de contagio, 1.08. Es decir, hemos incrementado el número de contagios en la zona norte de Quintana Roo. Y es importante comentarles que 57 personas han ingresado a los hospitales de Cancún durante esta última semana. 57 personas, 39 en los últimos tres días. Por eso es muy importante cuidarnos, porque el COVID no perdona cuando hay contagios, ataca a la familia, ataca a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, amigas, y desgraciadamente los puede llevar hasta el hospital o inclusive a ser intubados, a terapia intensiva, que no queremos eso para nadie. Nuestra ocupación hospitalaria en la zona norte es de 17%, 17% en lo general y 9% en camas con terapia intensiva y ventilador. 17% en lo general, 9% en terapia intensiva en la zona norte. La zona norte de Quintana Roo hoy tiene una alerta, hay que cuidarnos. No basta con engañar a la autoridad, pensar que nosotros podemos controlarlo. No, el COVID está ahí y el COVID da siempre este problema del contagio y de poder llevar a la gente al hospital o a jugarse la vida o la muerte. Por eso, yo les invito, amigas, amigos de la zona norte, de Quintana Roo, de Cancún, de Playa del Carmen, de Cozumel, de Isla Mujeres, de Puerto Morelos, de Tulum, de Holbox, de Cantunilquín, a cuidarnos mucho, a estar muy pendientes, a tener la fortaleza y solidaridad de llevar a cabo nuestros hábitos, el uso de nuestros hábitos para salir adelante. De lo contrario, tendremos muchos contagiados. Esas son las dos regiones de Quintana Roo en color amarillo por la semana que inicia el 28 de diciembre y estará el lunes 28, martes 29, miércoles 30, jueves 31, el viernes día primero, ya del año 2021, sábado 2 y domingo 3, del 28 de diciembre al 3 de diciembre, color amarillo para todo el 3 de enero, perdón, al 3 de enero en color amarillo todo el estado de Quintana Roo. 28 de diciembre a 3 de enero, color amarillo tanto para la zona sur como para la zona norte de Quintana Roo. Esa es la actualización de nuestro semáforo. Hay que ajustarnos a las limitaciones que esto da, a las restricciones que esto da, a las recomendaciones que esto da, precisamente para evitar un mayor número de contagiados. Al día de hoy, 28 personas están intubadas en Quintana Roo. 28 personas que hoy, en la Navidad, tendrán que estar en el hospital intubados por concepto de COVID. Vale la pena orar por ellos, desearles una pronta recuperación, esperar que salgan bien de este muy complicado momento en el que ellos y seguramente sus familias viven derivados del COVID. Hay que seguir adelante, amigas y amigos. Les recomiendo para esta noche el tener cuidado, protocolos en las casas. Recuerden, es en las casas y en algunas oficinas donde se ha dado el mayor número de contagios en esta temporada. Olvidamos el uso del cubrebocas, olvidamos la sana distancia, creemos que todos están perfectamente bien de salud. Y si alguno de nosotros, alguno de la familia, ha tenido contacto con alguien que tiene o ha tenido COVID, pudiera en ese momento contagiar al resto de la familia, incluyendo a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros amigos de grupos vulnerables, que podemos entonces mandarlos al hospital. Tengamos mucha atención y mucho cuidado, uso de los hábitos, aún en casa y hoy en esta noche en la que nos vamos a reunir, que sea la familia que vive en casa. No más de 10 personas, de preferencia al aire libre. Evite evitar el tener música demasiado alta, porque eso obliga a gritar y a expulsar mayor número de saliva, de gotas de saliva que quedan en el ambiente y pueden contagiar al resto de nuestras familias. Lavémonos las manos frecuentemente. Uso obligatorio del cubrebocas, no tocarse la cara, mantener sana distancia, evitemos ir a lugares con aglomeraciones, tengamos cuidado en el transporte público. He pedido que se inspeccione de manera mucho más estricta esta situación del transporte. Pero por favor, cuidémonos, cuídense todos. Yo quiero desearles esta noche una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Pásenla bien, que toda la familia se encuentre bien de salud. Cuídense, por favor. Les mando un abrazo con afecto, con todo el deseo de que a Quintana Roo le vaya bien, que a sus familias les vaya bien. Mi familia y un servidor, les deseamos Feliz Navidad con afecto y con cariño. Que viva Quintana Roo. Muchas felicidades. Juntos saldremos adelante. Hola niños, ¿cómo están? Hola niños. Hola. Hola. Hola José. ¿Cómo están, niños? Muy bien, aquí estamos en el mensaje navideño. Queremos que se cuiden mucho, que estén muy bien, que se la pasen bien, pero siempre con muchos cuidados. Por favor, no salgan si no es necesario, sigan usando cubrebocas, no vayan a posadas. No, aquí necesitan cubrebocas. ¿Qué es, Carlito? No hay posadas, no hay posadas, hay que cuidarse. Nos queremos papá, un abrazo. Cuídense mucho, papi. Buenos días, Luis Jorge. Muchos años a todos. Gracias. Cuídense. Queridas y queridos quintanarruenses, llegamos al final de un año lleno de desafíos y de grandes retos. La pandemia y los fenómenos naturales que sufrimos nos exigieron al máximo. Juntos, una vez más, pudimos demostrar que trabajando en conjunto las y los quintanarruenses, supimos enfrentar y superar las adversidades. Nuestro compromiso titánico fue salvar vidas, evitar contagios, apoyar a las familias quintanarruenses y reactivar la economía para recuperar el empleo y el ingreso que tanto nos afectó durante este año. Estamos en plena etapa de arranque de esta reactivación económica, pero no podemos bajar los brazos. Para que vivamos las fiestas de fin de año con salud, debemos quedarnos en casa y salir solo cuando sea indispensable. Festejar de manera presencial, solo con las personas con las que compartimos nuestra vivienda. Seguir con el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Nos espera un nuevo año de fuertes retos y el inicio de la vacunación contra el COVID, que nos da una gran esperanza. Para que una gran mayoría estemos vacunados y regresemos a una situación parecida a la que teníamos antes, van a pasar todavía muchos meses. Por lo tanto, junto a Gaby y mi familia, nuestro gran deseo para el 2021 es cuidarnos entre todos, con solidaridad y fortaleza. Seguir trabajando de la mano junto a la gente más necesitada y seguir salvando vidas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2021! Y por favor, cuídense mucho.